Hoy es miércoles santo, 13 de abril de 2022, estamos en el día número 523 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con una temperatura de 22 grados centígrados, con tendencia a la baja, con amenaza de lluvia. Hoy, 13 de abril de 2022, miércoles santo, 523 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé.